Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Aleluya y gloria a Dios Aleluya y gloria a Dios Aleluya y gloria a Dios ¿Puedo pasar más? ¡Viva!